Desde ahora. Acción. Esto es una plataforma musical, no es nada nuevo. Es un piloto que tiene que ser replicable, es decir, que a partir de las experiencias que se recojan, después del desarrollo de un ejercicio, otras personas puedan tomarlo, mejorarlo y utilizarlo dentro de su propio sector musical. ¿Por qué? Porque para este medio, Leyway, no se escribe así. Nos interesa la nueva música colombiana y estamos enfocados mucho en música que tiene que ver con la revista de San Juan. Otros tienen otro tipo de músicas, así que una vez hecho el ejercicio nuestro, podrán utilizar, modificar, replicar, mejorar e incluso retroalimentar la experiencia nuestra para que la cosa funcione. ¿Por qué lo comenzamos? Porque notamos que hay gran cantidad de gente que tiene proyectos musicales, pero que no vive de los proyectos musicales y nos interesa que la gente viva de los proyectos musicales y no de otras cosas. Me permite una propuesta como la nuestra, la sostenibilidad económica de los proyectos musicales, trato justo, que es lo que no existe en el mismo modelo, desarrollo de proyectos alternativos, es decir, que los músicos usen el dinero en lo que se les dé la gana, incluso en vacaciones. Un cambio, obviamente, cuando le tratamos un cambio en el modelo de la relación económica entre creadores y quienes los contratan. Es decir, disminuir la mayor cantidad de pasos entre el consumidor final y el creador. ¿Para qué ese dinero que se quedaba engordado durante una cantidad de escritorios? ¿Qué debemos hacer? Y esto es parte de la retroalimentación de las cosas que nos estaba comentando. Obvio, se debe articular con otras redes. Porque es que yo necesito acudir a Musa siempre para que Musa me ayude. Yo acudir a los grupos, o a la animación de, por ejemplo, grupos de música, para que me digan, oiga, mira, aquí están los grupos. Yo acudir a las bases de datos donde el productor es, porque cuando yo soy un editor, yo lo que hago es escoger el mejor productor, el productor apropiado, para que ese grupo suele bien. No voy a ser productor en sí mismo, voy a ubicar recursos. Entonces voy a base de datos de recursos. Tengo que interactuar y escribir modelos similares. Como no nos estamos inventando la realidad, lo que tenemos es que como van a ser medio nuestro y sacarlo de manera mayor o posible. ¿Qué hay por hacer? Primero hay que hacer un estudio de mercado. ¿Por qué? Yo estoy enfocado en nueva música colombiana. No es lo mismo el ballenata, que ya tiene los nichos de mercado determinados, o el jazz, o la nueva música colombiana. Entonces debo enfocarme en hacer un estudio de mercado, enfocado hacia lo que viene al leer, lo que quiero. Debo desarrollar un piloto. ¿Por qué? Porque ese piloto me va a permitir a mí tener la primera experiencia, esa primera experiencia me va a permitir luego una evaluación, esa evaluación va a permitir hacer cambios y empezar a generar modelos replicables, ¿vale? Y debo hacer, por último, divulgación y socialización de los resultados de ese primer piloto. Vamos a lo que teníamos, en términos de contenidos, como red. ¿Uno es una red en sí misma? No, es parte de un asunto de una red, ¿sí? En donde concluyen agremiaciones, donde concluyen redes de proyectores, redes de grupos musicales, redes de personas que trabajan haciendo conciertos, redes de distribuidores de instrumentos, equipos, o sea, todo lo que necesite un acomodito, debe concluir ahí, ¿no? Entonces está aprovechando y articulando muchas redes, y luego también generando otras redes. Luego no nos consideramos una red en sí misma, sino de nuevo que hace parte de muchas otras redes, ¿vale? Entonces, contenido de nuevas músicas colombianas, el grado de confianza, es el modelo de negociación y de los resultados que yo le puedo entregar a los grupos que estoy, que tengo dentro del network. Entonces, es decir, yo estoy abierto, si te quieres ir para Sony, Sony te recibe, y quieres seguir trabajando con Sony, el modelo 95.5, vale, si no vete para otro lugar que te ofrezca algo mejor, en Inglaterra hay otros, en el Networks, cantidades, en Estados Unidos los hay, en Argentina los hay, yo simplemente le estoy ofreciendo a un segmento muy específico que es el de la nueva música colombiana, un modelo de negociación y resultados. Territorios, si trabajamos en red, trabajamos en todo el mundo, vendo tus discos por canción, en todo el mundo, pero si voy a tener un contacto físico que para nosotros es muy importante con el concierto, eso es lo que es Colombia y Latinoamérica. que es el principio, ¿no? Y, lo hablado de los actores, es decir, es la relación con otros creadores y ideas, es decir, necesito interactuar con todos los elementos que sepan de la canta de producción musical, ya.